... Magali Valdés de la Dirección de Cultura y Turismo se va a realizar un taller de Hip Hop acá en la Casa de la Cultura. Así es, va a ser en la Casa de la Cultura el sábado este que viene va a tener un costo de 100 pesos viene un profesor de Buenos Aires un coreógrafo así que están todos invitados toda persona que tenga que ver con el baile los coreógrafos, bailarines todo lo que tenga que ver con las danzas urbanas. Directora, para aquellos que se quieren inscribir ¿y cómo lo pueden hacer? Bueno, pueden dirigirse al profesor Johnny Burgos 154-466-570 y va a acercarse a la Casa de la Cultura ese mismo día a partir de las 15 horas donde va a ser esta capacitación que es una jornada de ese mismo día a partir de las 18 es una muestra coreográfica charlas sobre normas y reglamento de Hip Hop Internacional todo esto se va a realizar en la Casa de la Cultura Está bueno acompañar estas danzas urbanas dado que muchos jóvenes participan de ellas y quieren capacitarse Sí, la verdad que nosotros los palpadeños tenemos un semillero bastante importante de este género tenemos varios profesores aparte sabemos que es una disciplina que convoca a muchos chicos tiene una contención social muy grande a través del Hip Hop así que estaría bueno que el interesado en esta capacitación se acerque el día sábado a partir de las 15 horas en la Casa de la Cultura Ah, me estaba olvidando tiene un costo de 100 pesos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!